La llamada y la fecha, se te ve como estas ahí Pero, ¿y por donde me ven? Por la tele Ahí esta, por la tele Yo te estoy grabando ahora En donde sale la foto No, en la tele Está el teléfono Tenemos dos teléfonos Dos teléfonos Conectados a la tele Ah, me están escuchando con la tele Con video, con video también Te estamos grabando Después te muestro Te lo pongo en fecho A ver, dale, reíte Dale, que estoy apurada Te pongo mismo Bueno, chao